Calentura pa' allá, calentura pa' aquí, calentura pa' allá Va ando, va ando, va ando, va ando, va ando De dos en dos, nos hizo Dios, de dos en dos, nos unió De dos en dos, viva el amor, de dos en dos, nos hizo Dios De dos en dos, nos unió, de dos en dos, nos hizo Dios De dos en dos, dos en dos, en la fuerza del amor De dos en dos, los en dos, nos hizo Dios De dos en dos, nos unió, de dos en la fuerza del amor ¡Uh! ¡Sabroso! ¡Uy! ¿Qué tal? ¿Le gustó así o no? Y si se anima más, le tengo un regalazo. Pero no le voy a decir. Se lo tienen que ganar. La vamos a tumbar. ¿A quién tumbamos hoy? También la tumbamos. No se preocupe. Que la tumbamos, la tumbamos. Vamos con música del Pacífico. Dice. Una llamada perdida. Quiero tener un celular. Es lo que yo necesito para poder descansar. Te regala un aparato. Y el tan ama y el pospago. Pero quizás no te gusta. Todo lo que es prepa. Te digo pues. Sobre mi bien te coge mujer. Por acá yudo en mi matalubre. Malaya, compa, ¿qué voy a hacer? Malaya, ceja. Y te digo pues. Sobre mi bien te coge mujer. Por acá yudo en mi matalubre. Malaya, compa, ¿qué voy a hacer? Eso, vean. Veanlo, veanlo. Hey, hey. Vamos a un trencito, un trencito, un trencito. Síguelo, síguelo. El tren. Un trencito, un trencito, un trencito, un trencito. Síguelo, 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 síguelo. Eso. Yo estoy te vivo llamando y tú no me has contestado. Muchas veces en correo o el teléfono apaga el tren. Decís en el tren muy bien. Para mí ya no es eso. Muy bien. Mira si ya no me quieres. O verás en la cabeza. Malaya, ceja. Te digo pues. Sobre mi bien te coge mujer. Por acá yudo en mi matalubre. Malaya, compa, ¿qué voy a hacer? Ay, malaya, ceja. Y te digo pues. Sobre mi bien te coge mujer. Por acá yudo en mi matalubre. Malaya, compa, ¿qué voy a hacer? Eso. Hey. 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 Saltando, 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 saltando. Hey. Manito para arriba. Manito para arriba. Hey. 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 Ay, no, Melkin, ¿tú por qué me dices todo eso? No. No, Mel, eres un mentiroso. Uy, atrevido. Les voy a contar una cosa. Esta mujer mía me tiene jodido. La voy a cambiar. Por otra, ¿no? La cambio o no la cambio? La cambio o no la cambio? Sí. La cambio o no la cambio? No. Hay mala ya sea. Te digo pues. Sobre mi bien te coge mujer. Por acá yudo en mi matalubre. Malaya, compa, ¿qué voy a hacer? Hay mala ya sea. Te digo pues. Sobre mi bien te coge mujer. Por acá yudo en mi matalubre. Malaya, compa, ¿qué voy a hacer? Por arriba. ¡Hey! 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 METE LA MANO Pero bueno, como lo estamos pasando, ¿no? Sabroso, bueno. ¿Me voy o nos quedamos? ¿Seguimos? ¿Seguimos sí o no? Y esto sí es del Pacífico, Pacífico. Nuestro Pacífico colombiano, claro que sí. Claro que sí. De mi tierra querida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Soy el pacífico, que nunca se rinde, porque tengo sangre, de recortar quinte. Aprendí de Petronia con Poli, y probé el virimí que el maestro Neipo preparó. Yo aprendí a cantar con la negra grande, señora Reusó, y de perejo yo la cadencia y el sabor. Soy el pacífico, que nunca se rinde, porque tengo sangre, de recortar quinte. Aprendí de Gualajo, de Pastino, de Amarimba, y de Zulimurillo a contar cuentos con canción. Yo aprendí del flujo, la sabrosura de una cinta, y donando losanos a sentir pasión por el folclor. Soy el pacífico, que nunca se rinde, porque tengo sangre, de recortar quinte. Soy el pacífico, que nunca se rinde, porque tengo sangre, de recortar quinte. Soy el pacífico, que nunca se rinde, porque tengo sangre, de recortar quinte. Soy el pacífico, que nunca se rinde, porque tengo sangre, de recortar quinte. ¡Gracias! ¡Un aplauso para ustedes! Oiga, muchachos, ustedes son unos rumberos perracos. ¡Un aplauso para ustedes, chicos! ¡Muy bien! Sabrosa la cosa. Me estoy muriendo de frío Y se me ocurre, puedes curarme Ven, préstame la cobija La puntita pa' calentarme Que me prestes tu cobija La puntita pa' calentarme Ven, préstame tu cobija La puntita pa' calentarme Ven, préstame tu cobija La puntita pa' calentarme Porque está bravo conmigo Tu calorcito quiere negar Compartamos la cobija La puntita pa' calentarme Compartamos la cobija La puntita pa' calentarme Dame, préstame tu cobin Oiga, tu 단oria Mi porteactivas No te llaman Quien electromagnetic Ven, préstame tu cobija Don! rudal Voy, prolizando tu cobija Vuelta es cubin Usa la cobija La pitita pa' calentarme Ay, mi Dame la cobija, la puntica pa' calentarme. Dame, dame la puntica pa' calentarme. Con tan solo la puntica de su cobija, pues la oscuraduría de allá. Dame, dame la puntica pa' calentarme. Negro, no seas tan malito, ay, da la cobija pa' calentarme. Dame, dame la puntica pa' calentarme. Dame la puntica, esta pa' lucien, dame la puntica al amanecer. Dame, dame la puntica pa' calentarme. Dame la puntica de su cobija, dame la puta, dame la puja. Dame, dame la puntica pa' calentarme. ¡La puntica! ¡No! ¡Arriba! Dame, dame la puntica pa' calentarme. Dame, dame la puntica, la puntica pa' calentarme. ¡Alta pa' la puta, alta pa' me dame! La puntica pa' calentarme. Dame, dame la puntica. La puntica pa' calentarme, la puntica pa' calentarme, pero ya está amaneciendo, la puntica pa' calentarme, ya te falta la puntica, la puntica pa' calentarme. Seguimos, 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 seguimos. Dame, dame la puntica pa' calentarme, dame, 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 Mi chiqueto, ya subiste, ya bajate, no seas malo. Coge para allá. Gente pa' acá. Vamos pa' acá. No seas malo, mi chiqueto. Ya pasala, ya pasala, ya pasala, ya pasala, wey. Lleva, lleva, lleva. La noche de calor pacífico en Bogotá, en la Universidad Pedagógica, claro que sí. Oiga, es que la energía de ustedes es porque ustedes son deportistas, ¿sí o no? ¿Son deportistas, sí o no? Claro que sí. Bueno, vamos a seguir con algo bien chévere y bien bacano. Es más bien como más salseadito, o sea, sale la parte del pacífico ahora sí con todo. Inicia maestro. Fíjate. La noche de calor. ¡Oguélo, pa' que lo vases! Llevo tanto tiempo viéndose pasar, deleitándome con verte caminar, tirándose por. Mientras tú me miras con boquetería sin igual, tú eres perfecta, como la zambora, está por las manos de un luciér, oro es tu piel. Que te quiero ver y quiero decirte que quiero que me lo des Que me des encima a mi Que me des encima a mi Y mira que te estoy llamando Que me des encima a mi Quiero que me lo des Tú sabes que te estoy buscando Que me des encima a mi Como no perderme en ti si tienes las curvas que en la selva marcaron los ríos Y tu sonrisa pura como luz de luna que me anita cuando estás perdida Negra dime que sí para quedarme en ti y probar un poco de tu miel Oro es tu piel, luz es tu mirar y tus labios prietos que saben a mí Negra ven para acá que te quiero ver y quiero decirte que quiero que me lo des Que me des el sí mami, que me des el sí mami, que me des el sí mami Que me des el sí mami, que me des el sí mami, que me des el sí mami Que me des el sí mami, que me des el sí mami, que me des el sí mami Que me des el sí mami, que me des el sí mami, que me des el sí mami conformo con el sol que nos trajeron aquí con un tambor muy rico, muy sabroso que yo vengo a cantarte, a llovizarte y a vestirte vamos, sí, dale pa' arriba, dale bajo, ven a cosar, ven a vacilar vamos todos a bailar, sí, con la mano arriba, 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 arriba vamos a bailar, quiero que me desestí para llenarte de besos ser tu amigo, tu amante, no me conformo con eso, quiero que me lo des, quiero que me lo des 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 tú sabes que te estoy buscando oro es tu piel, luz es tu mirar y tus labios pretos que sabe nadie Negra, ven pa' acá, que te quiero ver Y quiero decirte que Vamos a hacer un Miss Pero este es para ir, ¿no? Sabroso, bacano Para que se vean contentos para la casa Venga, chicos Pero Corren un poquitico para acá, que está muy lejos Venga, es que yo lo quiero ver aquí cerquita, al lado mío Se me está como saliendo Porque no se tiene miedo Así es la cosa Para que lo gocen y lo bailen Esto es un Ícono De la música Del Pacífico, ¿ok? ¡Arriba, papil! ¡Escuche! ¡Ay, marite, marita! ¡Kilele! ¡Ay, marite, marita! ¡Kilele! ¡Ay, marite, marita! ¡Kilele! ¡Ay, marite, marita! ¡Una, una, 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 una! Apenas que pase el puente Dígale al combativerio Que yo me vi pa' condoto A gozar con Oliverio A tu quebradita fui A la bálmela arritada Yo para allá tu quebradita Y nos gustavo tantas marijajitas Ay Marites, Marites Ay Marites, Marites Ay Marites, Marites Ay Marites, Marites ¡Ha arriba, para arriba! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha, ha, 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 ha! Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero ahora presentarles a los miembros de la Chirimía Band. En el bajo tenemos a Pasca. Con un fuerte aplauso. En los platillos tenemos a Daniel. En las congas tenemos a Láser. En el pombo tenemos a Esteban. En el saxo tenemos a José. En el clarinete, Helen. En el otro clarinete, Alejandra. En el bombardino, Jimena. En las voces, nuestro queridísimo Belki. Melky Ferrea de Chocobo. Andreita también por acá. Y en la dirección general, el maestro Carlos Lozano. Un aplauso, por favor. Y quien les habla, Maya Munevar. Oh 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 Marita y Marita y Marita y Marita y Marita. Para el petróleo alemán, en octubre, agosto. Música Música Ya se está moviendo, se está aflojando, oiga. Ya se está hundiendo, ya se está cayendo. Y dice... Música 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 se cayó, se hundió, se cayó, se cayó, se hundió, se cayó. ¡Gracias! Muchas gracias, Dios les bendice. Chao. Muchas gracias. Gracias.